A continuación vamos a escuchar entonces las palabras del Presidente de la República, Ollanta Humala, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que celebra el día de hoy una fecha de conmemoración como cada 30 de agosto. Señor Ministro del Interior, señores congresistas de la República, señores autoridades políticas del Poder Judicial, señores autoridades de las diversas instituciones del Estado, señores directores, Director Nacional de la Policía Nacional del Perú, señores Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas y Jefe del Comando Conjunto de nuestra Fuerza Armada, señores Generales, señores Oficiales Superiores, señores Oficiales, señores Técnicos, Suboficiales, Caballeros y Damas Cadetes, Señoras y Señores. El día de hoy estamos celebrando el vigésimo sexto aniversario de nuestra querida y necesaria Policía Nacional del Perú. Hoy día es bueno, ya lo ha hecho mención el señor Director General de la Policía Nacional del Perú, de todos los logros en los cuales ha ido avanzando nuestra Policía Nacional en estos últimos años. Yo quiero sencillamente hacer énfasis en algunos temas, como es en la estrategia que viene desplegando la Policía Nacional del Perú, en la lucha contra la inseguridad, en la lucha por mantener el orden público, que es su finalidad, su función constitucional, siendo una de las pocas actividades que tiene marcado un rol constitucional. Y en ese sentido, quiero hacer un reconocimiento a nuestra Policía Nacional del Perú, porque es una de las pocas instituciones que está presente en todo el territorio nacional. Como sabrán, muchos jóvenes policías que van al interior del país, muchas veces encuentran que en esas poblaciones no hay presencia del Estado. Y ustedes son los primeros representantes del Estado en llegar ahí. Y se convierten justamente en los líderes naturales de estas comunidades, en el ejemplo a seguir por los jóvenes, porque ven a un representante del Estado que representa y mantiene el orden. En ese sentido, la tarea del policía es una tarea sacrificada y abnegada. Es también una de las instituciones más antiguas desde el origen de la República y antes del origen de la República ya existía la función policial. Porque siempre, en toda comunidad, en toda sociedad, por más básica que sea, siempre hay la necesidad de mantener el orden interno, el orden público, la seguridad ciudadana. Sin embargo, en el devenir de la sociedad, los mismos grupos humanos van pasando por diferentes etapas de crecimiento y desarrollo y que esto también a su vez genera nuevas formas del delito. Y esto hace que la policía requiera un proceso, una política constante de modernización en su recurso humano, en su equipamiento y en su infraestructura. El Perú está camino al desarrollo. La meta al 2021 es tener un país desarrollado. Y para esto necesitamos también desarrollar el recurso humano en el caso de la Policía Nacional del Perú. Es en este sentido que el Estado viene haciendo un esfuerzo enorme para dotar presupuestalmente a nuestra Policía Nacional de los recursos para poder modernizarse y tener la capacidad de adaptarse a la lucha contra nuevas formas de delito. Es así que en estos tres años hemos invertido un incremento presupuestal de más de 4.000 millones de soles en el presupuesto de la policía. Es decir, prácticamente un 73% de lo que encontramos en presupuesto para inversión en Policía Nacional del Perú se ha hecho una realidad y lo estamos plasmando en el presupuesto general de la República que estamos presentando hoy día en el Congreso de la República. De tal manera de recuperar a nuestra Policía Nacional, fortalecerla y esto dentro de un plan, dentro de una estrategia general de lucha contra la inseguridad y del mantenimiento del orden interno y del orden público. Uno de los pilares de esta estrategia es recuperar el sentido de autoridad, cosa que se había visto disminuida, abandonada en muchos casos, de tal manera que muchas veces de manera injusta e indebida se insultaba al policía. Se le echa la culpa a la policía de la inseguridad ciudadana. Cuando el problema de la inseguridad ciudadana es un problema de toda la sociedad, porque necesitamos nosotros, en las comunidades del interior, necesitamos darle su DNI, necesitamos que haya un juez de paz, necesitamos una autoridad del Ministerio Público que formule la denuncia y la investigación con la policía. Y en muchos casos no los hay. O necesitamos como policías mirar hacia adentro y luchar contra la corrupción que pudiera generarse en un grupo humano tan amplio como es la Policía Nacional del Perú. Y sin embargo, la policía saca a un mal elemento y después lo están reincorporando a ese mal elemento. Y peor aún, lo asciende. Entonces, ¿a quién le debe la lealtad a ese mal elemento? Al que lo reincorporó y al que le dio el ascenso. Y eso colisiona con la disciplina, que es fundamental mantenerla en una institución que tiene una labor abnegada y un rol constitucional. Es por esto que una de las principales tareas a las que nos hemos abocado es recuperar la autoridad, el principio de autoridad, que al policía se le tiene que respetar. Y que se entienda que el problema de la inseguridad no es un problema solamente en el cual debe batallar la policía. Por esto es que en el gobierno se formó una comisión multisectorial para la seguridad ciudadana, donde están alcaldes, presidentes regionales, autoridades diversas y también el Ministerio del Interior. Y todos tenemos que trabajar de manera articulada. Cuando trabajamos de manera coordinada, avanzamos. Cuando no se trabaja de manera coordinada, no hay avances importantes. Es en este sentido que desde acá invocamos a la sociedad en general a respetar a nuestra policía. Un segundo pilar que hemos venido trabajando en esta estrategia es también reducir la brecha del déficit de personal policial a nivel nacional. La población peruana ha ido creciendo, más no la población policial. ¿Por qué? Por diversos motivos. Por una voluntad política, o por una falta de voluntad política, por un tema presupuestal, entre otras razones. Nosotros nos propusimos la meta de incrementar el efectivo policial en 30.000 efectivos nuevos adicionales al 2016. Tengo que señalarlo que este año completamos ese efectivo. Van a haber 30.000 efectivos más que se han ido acumulando o produciendo anualmente. Así que en este segundo semestre, la Policía Nacional del Perú va a contar con 30.000 efectivos adicionales que nos permitirán reforzar la seguridad a nivel nacional. Sabemos que todavía no es suficiente, pero es un paso importante. Otro aspecto importante de esta estrategia es el equipamiento, la infraestructura que requiere el personal policial. Es así que en lo que va de este gobierno, hemos venido modernizando la aviación policial a través de la adquisición de helicópteros para ayudar, para construir el sistema, consolidar el sistema de seguridad, de vigilancia. Además de esto, los patrulleros llamados inteligentes que se han logrado posicionarse en Lima y ya en algunas regiones del país y en general en todas las regiones del país están demandando la presencia de estos patrulleros. Así que hemos autorizado la ampliación de un lote más para adquirirlos y distribuirlos a nivel nacional. Asimismo, se viene trabajando la modernización del sistema de criminalística de tal manera de no solamente poder identificar a una persona con su ADN o con su huella digital, sino también la capacidad de identificar un arma por el casquillo. Y de esa manera, adicionalmente, a la modernización de las instalaciones policiales, particularmente en el BRAEN. Otro punto importante es la presencia policial en el BRAEN. No podemos dejar a nuestros policías abandonados en el BRAEN. Es por esto que estamos trabajando coordinadamente para que la presencia policial venga acompañada con la presencia de la Fuerza Armada. Y no solamente la Fuerza Armada, sino también la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. No solamente la SUNAT, sino también la RENIEC, que tienen que estar presentes allí. Y en general, los diferentes sectores del Estado. Porque, repito, la seguridad ciudadana no es solamente un problema de la policía, es un problema del Estado y de la sociedad en su conjunto. Otro de los temas que creo que es importante en esta estrategia es la preparación del recurso humano. Es por esto que ya se ha aprobado un presupuesto para no solamente mejorar la infraestructura de las escuelas de oficiales y del personal de técnicos y suboficiales de la policía, sino también se va a suscribir un convenio con PRONAVEC para que los oficiales, los personales de técnicos y suboficiales tengan la oportunidad de capacitarse en el extranjero y mejorar de esa manera el rendimiento de nuestra Policía Nacional del Perú. Hoy día tenemos que enfrentar desafíos, nuevas formas del delito, como la minería ilegal, la tala ilegal de madera, el fenómeno de extorsiones, la profundización del narcotráfico, la venta o el mercado ilegal de armas, el tráfico ilegal de terrenos, entre otros grandes desafíos. Es por esto que la policía viene avanzando en lo que es la creación de unidades especializadas para combatir a estos delincuentes. Porque así como el AMPA se perfecciona y se prepara, nuestra policía también se perfecciona y se prepara para hacer frente a estos desafíos que nos plantea la sociedad como conjunto. Es así que nosotros vamos a seguir creando estas nuevas unidades en la medida que aparezcan nuevas formas delictivas, de tal manera de darle mayor tranquilidad a nuestra sociedad, de darle tranquilidad también a nuestros hijos y a nuestras hijas. Desde aquí también quiero valorar el esfuerzo de la familia policial, representada por nuestras esposas, por nuestros hijos, que se encuentran aquí presentes. Quiero decirles a ellas, agradecerles a ellas, el esfuerzo invalorable que vienen haciendo ustedes apoyando a sus esposas, a sus esposos, a sus esposas, en lo que es el cumplimiento del deber. Desde aquí también quiero invocar al Congreso de la República para que agilice las leyes, los proyectos de ley que van directamente a mejorar la seguridad ciudadana y a fortalecer la labor de la Policía Nacional. Es en este sentido que reconocemos en la Policía Nacional del Perú una de las instituciones más antiguas del país, una de las instituciones más que se han ido legitimando a lo largo de la historia. Podemos criticar la seguridad ciudadana, pero no creo que haya un solo peruano o peruana que critique la existencia de la Policía Nacional del Perú. Todos creemos en la Policía Nacional del Perú y es por esto que queremos fortalecerla y es por esto que queremos decirles que respetamos, valoramos su trabajo, no solamente aquí, sino en los puestos de frontera. No solamente en los puestos de frontera, sino en la zona de emergencia del Braem, en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el terrorismo, pero también en la lucha día a día que se da en las grandes ciudades como en Lima, combatiendo los robos de vehículos, combatiendo los robos de celulares, combatiendo los micro delitos que generan una percepción de inseguridad. Necesitamos en ese sentido que la Policía redoble su esfuerzo. Necesitamos en ese sentido que la Policía abnegadamente siga avanzando con su presencia en todo el territorio nacional. Es en ese sentido que señalo también que hemos, vamos avanzando en lo que es la disminución del sistema 24x24, que era un sistema que se creó en la década de los 90 y que le daba un día de trabajo y un día de descanso al policía. Hemos encapsulado este tema, pero ahora las nuevas promociones ya no salen con el 24x24, si no están saliendo con jornada completa, porque eso es lo que necesitamos. Asimismo, hemos creado la Fuerza de Intervención Rápida, que es un instrumento, para un instrumento, una fuerza estratégica, una fuerza táctica a disposición del Comando Policial para poder actuar en cualquier parte de la República sin necesidad de estar retirando personal de las comisarías. entendemos que la comisaría es el núcleo fundamental, la célula fundamental de la presencia policial en el territorio nacional. Así que también estamos fortaleciendo con efectivos y con modernización a través de la conectividad a nuestras comisarías. estamos erradicando esa antigua práctica de que el sistema de comunicaciones era el celular del policía, dotándoles de una radio, dotándoles de un sistema operativo interconectado, dotándoles de internet a las comisarías, de tal manera de que el Perú entre a paso firme en el siglo XXI con una policía profesional, con una infraestructura moderna para nuestros policías, que albergue su trabajo y que le dé tranquilidad en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Es en ese sentido que quiero aunarme al aniversario de nuestra institución policial y felicitarlos por la noble tarea que vienen realizando a lo largo y ancho de la República. La Policía Nacional del Perú, una institución que nació con gloria y una institución que va a seguir avanzando a paso firme en lo que es la lucha contra la inseguridad y la lucha por mantener el orden interno en todo el territorio del Perú. Muchas gracias a todos ustedes.